Buenos días, hemos llegado a la cuadra 15 del Girón Varela, donde esta es la situación que se está viviendo desde el mes de diciembre en realidad, y que miles de vecinos tienen que pasar obras inconclusas desde el mes de diciembre. Ellos han pasado literalmente la Navidad de esa manera y no se ha avanzado absolutamente nada en este lugar. Estamos observando que las pistas están rotas, lo que ocasiona que el polvo ingrese a sus hogares, que los autos no puedan transitar, que se genere tráfico vehicular en horas de la mañana. Acá viven muchos de los vecinos en edificios, hay tiendas cercanas también donde ellos salen desde tempranas horas precisamente a comprar el pan y tienen que encontrarse diariamente con esta situación. Quiero mostrarte además que no solamente eso es la incomodidad, miren cómo se encuentran las tapas del desagüe, totalmente abiertas. El olor que emana de este pozo de agua, de este buzón de agua, es bastante pestilente. Entonces ellos tienen que encontrarse todos los días con eso. Miren ese montículo de tierra y piedras que se encuentra aquí ubicado desde hace varios meses. Lo que ellos señalan es que el alcalde Ángel Wu, el alcalde de este distrito, no ha avanzado las obras y no solamente es aquí, no solamente es aquí, sino en distintas calles de Breña, como el Girón Pomabamba, la Avenida Bolivia y las distintas cuadras del Girón Varela. Nosotros hemos llegado en horas de la mañana, quiero continuar mostrándote, y hemos notado que se paseaban ratas por acá. Al menos hemos notado entre tres a cuatro ratas, y es precisamente lo que a los vecinos les incomoda, porque esto se ha generado un foco infeccioso también para sus familias. Y no solo eso además, o sea, si alguien quisiera pasar, digamos, con una persona con discapacidad, que quisiera ser parte de cruzar la pista o algo, no van a poder. Quiero mostrarte, miren estas rampas de acceso para alguna persona con discapacidad. ¿Cómo se encuentran? Totalmente destruidos. Si alguien quisiera cruzar de un extremo a otro, no van a poder. Miren, ¿cómo están? Totalmente destruidos, ¿no? Eso es algo bastante incómodo. Vamos a intentar hablar tal vez con algunos de los vecinos. Señor, ¿cómo está? Bueno, si estamos en vivo por RPP, ¿desde cuándo están con esta situación? ¿Qué es lo que le piden al alcalde? Fin de año, ¿no? Es incómodo. Abrieron la zanja por una semana, estuvo una pestilencia horrible. Bueno, es bastante incómodo para todas las familias, ¿no? Vemos que las tapas de los desagües están abiertas, abiertas. Hace una semana abrieron toda la zanja, dejaron abierta, llamamos a las empresas CEDAPAL para que hagan el arreglo. Lo dejaron igual, ¿no? No vinieron, después de una semana lo terminaron de arreglar. Y bueno, ahí hay un problema entre el alcalde y las otras empresas que termina tú y que acaba tú y nunca acaba, ¿no? Y es muy peligroso porque a veces ya comenzaron la delincuencia. ¿También? La delincuencia se dispara a puntos de estrategia. Como la gente no puede pasar, roban y se van. Ok, muy amable. Esa es la situación. Entonces, Carlos, miren, las zanjas están totalmente abiertas y hay un conflicto precisamente como lo señalaba aquí el vecino de Breña. Pues señalan que la municipalidad ha roto las pistas y en ese sentido se ha roto también alguna de las tuberías. CEDAPAL ha tenido que aplicar un plan de emergencia en distintas cuadras de este girón Varela respecto a que estos trabajos evidentemente generan todo un malestar en mucha de la población en este lugar. Los vecinos piden y han mandado varios circulares al alcalde Ángel Wu y evidentemente piden que por favor avancen estas obras inconclusas que se encuentran desde el mes de diciembre. Diciembre, enero, febrero, fines de marzo y abril y absolutamente nada. Todo se encuentra en la misma situación. Ojalá que también el alcalde pueda darse cuenta y pueda venir acá a avanzar las obras para que esto no siga generando un gran malestar en los vecinos de Girón Varela y de otras cuadras también del distrito de Breña. ¡Gracias!